¿Qué es la deuda del deudor? O en el supuesto que el acreedor decida que sea el garante quien haga pago de ese crédito, el garante ya sea en calidad de fiador o solidario o ya sea en calidad de aval debe honrar ese compromiso y no resistirse. Pues algunas personas no son conscientes de este compromiso y a veces oponen resistencia al pago requerido o exigido por el acreedor. Pero consciente de que en algún momento podría el garante tener que pagar deuda ajena, deuda del garantizado, lo recomendable es que fije el monto hasta por el cual está obligándose y el plazo del mismo porque la ley también permite que el garante preste su garantía, su fianza o su aval por monto indefinido o por plazo indeterminado, lo cual es altamente riesgoso. Por eso el consejo, la recomendación para un garante es que siempre fije el importe máximo hasta por el cual asume ese compromiso y el plazo también con fecha fija determinada hasta por el cual va a regir su garantía.